Este edificio comercial de 32.000 pies cuadrados se incendió en el condado de San Bernardino. Los bomberos acudieron a apagar el fuego después de varias llamadas al 911 que reportaban humo en la construcción. Según el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino, el incendio se controló en aproximadamente 90 minutos. Debido al gran alcance del fuego, utilizaron dos camiones, ocho motores y miles de galones de agua para apagarlo. No se reportaron heridos y la causa del incendio sigue bajo investigación.